Hola, soy Alberto García. Empezamos un repaso con divisas. Euro dólar. Tenemos pendiente esta proyección de doble suelo con objetivo en 1.3192. Ya veremos si la cumple o no. También estamos en un rango en el que ahora el precio parece que ha rebotado en la parte alta. Ya veremos si sale por arriba o sale por abajo. Yo soy más de posiciones bajistas en este par. No voy a buscar posiciones alcistas. Cuanto más arriba suba mejor. A ver si nos da algún signo de debilidad o alguna estructura para intentar cazar algún corto. Cuanto más arriba mejor. Se debilitaría el par perdiendo esta directriz. Y ya seguro un signo ya de debilidad sería perder esta otra directriz que señalo ahora en color azul que estaba en diario. Si esto es un hombro cabeza hombro no lo sé. Lo que sí que está claro es que si perdemos este soporte y ya vamos a hablar de zona, aunque es un poquito amplia, si perdemos este soporte ya aquí caemos y caemos dos, tres figuras. Caemos. A ver qué hace. Vamos a otro par. Este es el dólar franco suizo. La misma situación que euro dólar. Correlación inversa total. Dos directrices. Podemos dibujar esta y esta, que esta es la principal. Esta la voy a dibujar en otro color. Y la superación de esta directriz. Posiciones altistas. Nos vamos para arriba. A ver qué pasa. Vámonos a otros pares. Australiano dólar. Australiano dólar. Está en un clarísimo. Lo voy a dibujar así. Esto es un canal. Está claro, claro, claro. Ya nos vamos acercando a la parte alta del canal. Buscar un corto aquí sería recomendable si vemos alguna vela, algún envolvente bajista. Y vamos a ver qué es lo que ha hecho. Ayer por la noche completó un patrón ABCD. Muy claro, muy claro al PIP. Y ahora acaba de activar otro patrón ABCD con objetivo 1.0345. Que casi, casi, casi yo diría que es el techo del canal. Y aquí nos lo podíamos jugar a un rebotito, por lo menos, o dejar correr un corto a ver si se estira. Y esto rompe el... No creo que rompa el canal hacia arriba. Y si lo rompes era una falsa rotura y para abajo. Vamos a ver qué hace. Dólar, neozelandés, dólar. Estamos en un rango. Estamos en un rango, pero es que hay un nivel que me gusta mucho, que es este, 0.8112. Que nos activaría este doble techo. Que aunque estando en el rango me gusta este nivel, porque es que el precio no se ha revido a... Nada, no. Se acerca y rebota. Y aquí que podía haber tocado, también se ha acercado bastante, bastante. Y no, 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 no. Enseguida ha rebotado. La pérdida de este nivel a mí me da que pensar que activaría este doble techo de unos 150 pips. Pero es que ya, si caemos y perdemos este nivel, el 0.8050, vamos, la proyección de la rotura del rango nos llevaría a 0.7829. A ver, otro par. El dólar... No, vámonos al euro yen. A ver, ¿dónde lo tengo? Este. Euro yen. Aquí ha concluido un doble techo, no muy exacto, pero vamos, un doble techo al fin y al cabo. Y mirad qué casualidad, ¿dónde ha rebotado? Un claro síntoma para comprar euro sería que el precio se comiera a esta directriz y rebotara, hiciera alguna clase de pulva aquí para arriba. Ahí me situaría yo largo, pero no sé. Demasiado evidente que rebote justo en este nivel. A mí me parece que puede caer un poquito más buscando otro nivel FIBO en 104.26 o incluso 102.58. Ya veremos qué es lo que ocurre. Yo de momento en este par no me voy a situar. Y eurofranco suizo picó 3 pips por debajo de 1.20 la pasada semana. Y la verdad me da miedo, me da miedo que metan un spike hacia abajo. Una posición que me gusta es este, el... Tiene un segundo impulso sin concluir que está con objetivo en 1.28.85. De todos los pares que cuando intervino en estas fechas, el banco suizo, todos los pares, casi todos han concluyeron o han concluido ese segundo impulso. Y este es el par que menos lo lleva adelantado. Una orden, luego la colocaré, que no la tengo aquí colocada. Una orden de compra me gustaría colocar en 1.19.71. Porque es el inicio de la igualdad de segundo impulso. Y la voy a colocar ahí, pues si acaso pica con un spike hacia abajo y tira para arriba. Me da miedo que metan un spike de 300 pips y luego tiren para arriba. Esperemos que no ocurra. Y bueno, hasta aquí... Ah, sí. Esto lo posté la semana pasada. Es un doble techo, o sea, un doble suelo, aquí en el dólar australiano franco suizo. Que después de las noticias, esta vela de noticias... A ver, lo voy a poner en una hora para que se vea mejor. Esta vela de noticias, la verdad, que le hizo daño a la... Joder, estaba subiendo también y salió la noticia. No me acuerdo qué noticia era, pero salió algo ahí y tiró al parra hasta abajo. Ahora a ver qué pasa. Está construyendo... Puede construir una estructura de impulsos. Y a ver, yo... Me gusta esta... A mí me gusta este doble suelo. Esperemos que lo consiga. El doble suelo se queda anulado por debajo de 0.93.38. Y el objetivo mínimo 0.95.35. Pero son posiciones... A mí estar en contra del franco suizo me gusta. Y ya que se ve un doble suelo tan clarito aquí y no lo ha concluido, no sé. A mí me gusta. A mí es una posición que me gusta y que sigo manteniendo. Y bueno, hasta aquí ha llegado el repasito. Y nada más. Nos vemos por el Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!